Hemos un caso de un paciente de cirugía de alargamiento y cruzamiento del pene, de cirugía en la cual pretendemos buscar un aumento del tamaño del pene, que sea lo más natural posible, y además su caso es muy especial porque él casi nada más cumplir los 18 años se operó, ahora ya 3 añitos he operado. ¿Todavía te acuerdas más o menos de la operación o qué? Ahora te acuerdas. Pues cuéntanos un poquito tu caso, tu experiencia y demás. Pues desde muy pequeño íbamos al médico y la pedí otra vez a mí más que tenía afimosis, que era algo muy normal, intentó hacer lo típico, los masajitos, lo de la crema, y como que no conseguía, pues que en relación a otros hombres pues la veía muy distinta, muy pequeña. Y era como una cosa que tenía un complejo desde pequeño que, yo lo dije a mi madre ya desde los 15, 16, que cuando llegaron los 18, que si podíamos recuperarme. Y hicieron lo que pudieron para reunir el tal, me ayudaron económicamente y nada más cumplir los 18, pues hicimos la operación. Qué curioso, que esto suena como una historia así súper rocambolesca. Y esta historia me la cuentan chicas, un montón de... Tengo el pecho tuberoso, mi pecho ha nacido con una deformación, es una deformación igual que, pues en tu caso, teníamos el tamaño más pequeño. Y es al revés de todo el mundo, venga, opérate, tal, te va a hacer más feliz. ¿Tú te has instalado por tus padres desde el principio o al principio...? Al principio no, porque te sabes tan mal decírselo. ¿Te costó contarlo? ¿Te costó decirles, oye, me quiero...? Claro, claro. Y también, lo que es como algo mal visto socialmente, ¿no? Porque hombres no es lo mismo que mujeres, que es algo más normalizado. Sí, si me tienes algún conocido, directo o indirecto, que se ha operado, pero de esto, esto no. ¿Y buscaste primero otras opciones, en plan lo típico de, aunque fueras muy jovencito, de extender o cosas de estas, o directamente pensaste a la cirugía? No, directamente a la cirugía. Y así, de aquí de Valencia, pues, mi madre, por amigos, le habían hablado muy bien de vuestra clínica, y ya vivimos aquí directamente. Y los ejemplos que nos mostraste y todo, ya ya... Sí, no, ya, cuando lo visteis y dijiste, va a quedar así, y te dije que no, que a todos os digo que no, porque depende de cuándo tengáis por dentro. Vemos casos que son espectaculares, y vemos casos que dices, bueno, está bien, pero no es espectacular, de que todos los pacientes, y sobre todo los que vienen de fuera de Valencia, que hay muchísimos de fuera de Valencia, de España y del extranjero, como nos contó el día de antes, me dicen, bueno, y ahora que ya me has visto aquí, ¿cuánto me vas a sacar? ¿Cuánto vas a conseguir? Y siempre os digo lo mismo, no lo sé hasta mañana. Hasta que yo abra esa zona, y según era una elección, vayamos consiguiendo. ¿Qué tal estás ahora? ¿Estás contento con el resultado? ¿Cómo te haces? Sí, muy bien. A ver... ¿Lo que esperabas? ¿Esperabas más? No, 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 más lo que esperaba, incluso. Pues ya hace muchos años, ya lo tengo como normalizado. Totalmente. ¿Y ahora no tienes complejo o todavía...? No, ya no, ya lo tengo normalizado. Es que ya ni me acordaba hasta que me llamaste, y yo dije, pues voy a contarlo, ¿no? Porque me vino tan bien a mí, que para hacerle ver a los demás que también es algo normal. Claro, es difícil. Es que en España, yo cuando estaba en Estados Unidos, era algo súper común que vinieran boca a boca, pero aquí parece como que cuesta. ¿Qué miedos tenías antes de la cirugía? ¿Qué cosillas habías leído por ahí? Uy, que ya no quedará bien, que acaba el peor, una cicatriz, no sé. ¿Qué tal tu cicatriz a todo esto? Muy bien. Ahora, al principio, claro, en los primeros meses sí que dices... Una rojita y tal. Claro, pero luego se pone normal, no sé. Muy bien. Y también tenía miedo de lo típico de perder sensibilidad y esto, pero no... Funcionalmente estás perfecto. Cuando tardaste más o menos, a lo mejor en tu caso que eras muy jovencito, no fue una cosa inmediata de regracias sexuales, pero a lo mejor te daría un poco más de miedo, pero una vez que tuviste desde el principio bien, o en las primeras te mirabas mucho... No, con toda normalidad, al año hueso, ya la pude probar y tal, y no lote ninguna... Como si no estuviese, perdón. Perfecto. Y ahora, tú cuando te ves, te tocas, y todo eso que ya han pasado tres años, ¿sientes que has perdido algo de longitud o algo de grosor? Porque más o menos, ¿cuánto has ganado? Más o menos, pues, tendría, os diría, 8, como tal, 10 centímetros por ahí, y llegamos a ganar como 16 centímetros y un poco de grosor. Y creo que no, no ha desviado un... ¿Lo ves estable? Sí, sí, lo he mojado apenas ni un centímetro ni nada, está ahí mojado. Muy bien. ¿Lo has contado a tu entorno familiar y a amigos? A tus padres, obviamente sí, pero más allá de eso, ¿lo has comentado o no? Sí, luego, hace pocos años sí que lo contamos, a mis tíos y a mi tal, como algo. ¿Y tus amigos como tal, también o...? A mis amigos los cercanos también. ¿Y qué opinabas? ¿Te decían que estabas loco o lo veías normal? Al principio es como, hostia, se sorprenden, pero luego lo veo algo normal. ¿Pero sabías que se podía hacer en la realidad? No, no tenía ni idea. Lo veía como algo de otro planeta. Si, lo leyes en un libro, que quizá hay uno por ahí. Sí, no, te vi. En el mundo. Y antes, les perdáis que vosotros venís recomendados, pero no buscaste en Madrid, Barcelona, o tus compañeros, no has visto casos por ahí. No, pues me decías, no, pues al final le dijimos, pues que venía recomendado, es diferente. Y del postoperatorio, ¿te acuerdas? ¿Cómo tardaste en volver en la universidad, esas cosas? Sí, y luego os recuerdo que había un poco de molestias. Cuando iremos a clase y tal, pues sí que al andar o tal, pero fue solo las primeras semanas, no sé, un poco de inflamación y tal. Sí, depende, se hematiza o algún moradito. Sí, hay un moradito en los testículos, pero es normal. Súper normal. ¿Lo repetirías? ¿Lo volverías a hacer? Sí, sin duda, porque me cambió un poco la, no sé, la trayectoria. Sin esto, no estaría con el complejo avanzado ahí de... De hecho, ¿te acuerdas de lo que pasó con tu manager cuando subimos a la habitación? Hostia. Que se me puso ahí a llorar, la pobre señora se me puso a llorar cuando subimos y digo, ya, hemos terminado, todo muy bien. Y yo siempre les pido permiso antes de la cirugía, pero como yo suelo hacer una foto, hay alguna vez que no os hago fotos en el próximo día, pero siempre hago fotos antes de empezar la cirugía en reposo de longitud y de grosor, y hago otra al terminar. Entonces, siempre os pregunto, cuando subas, sobre todo a gente muy joven, ¿Quieres que a tu familiar, a tu pareja les enseñe el caso? Y a su madre cuando se lo enseñe... Se me emocionó mucho y todo. Se me puso a llorar, ¡ay, por fin, chico, tal, y cuantos! No, genial, genial. Es verdad, genial. Pues nada, te agradezco un montón que lo compartas, sobre todo la idea es que la gente, pues, desestigmatice esta cirugía, la veía como algo normal. Hoy hemos estado viendo casos nuevos, me he dicho, madre mía, madre, ¿cómo has dicho esto? ¿Esto es la que de oro o de Dios? Es lo que parece la mala molécula de Dios, que no sé cómo les sacas, que tampoco puedes llegar a... Bueno, que cada persona tal... Nada, nada, le dirías nada, pero sacamos lo que hay dentro y nada. Que le quitemos al final un poquito de hierro al asunto, y que es una cosa normal, y que, pues, oye, sea porque el pen es pequeño, o sea porque nos apetece tener un poquito más, que disfrutemos de ello. Así que nada, muchísimas gracias. No los recomiendo totalmente. Muchas gracias. Y me ha ganado un montón.